¡Jorge Luque! ¡Jorge Luque! ¿Cómo le dices? ¡Jorge Luque! ¡Jorge Luque! ¡Jorge Luque! ¡Ven, ¡Ven! ¡Aquí se ve septroz! ¡Jorge Luque! ¡No puedo! ¡Aquí se ve! ¡Jorge Luque! ¿Por qué? ¿No tenías o qué? Cris. Cris. Saluda, hijo. Hola. Hola. Gracias, saluditos a todos. Aquí en el río de Musquis con mis sobrinos, mi hermano, mi hermana, la cuñis, mi hermana. ¿Qué traes ahí? Mi sobrino Cristo, Héctor. No, no, es que ya me dio mucho frío. No, no, es que ya me dio mucho frío. Saluda, mi hijo. Hola. Saludos a todos, saluditos desde Musquis, Coahuila, Ryan, en el río. Hola. Saludos, prima. Te mando saludos, Blanca, Juanito. Juanito, te mando saludos, Blanca, mi prima. Mi abuela. Mi sobrina Chari. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. A ver. Baila, hijo. Baila, hijo. A ver. Ándale. Cris. Baila, mijo. Baila como le estabas diciendo. Sí. Baila de mañana, te pongo su rete. Sí. 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 Saluditos a todos. Julián Cruz, Rosario Martínez. Hola, 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 hola. Nayeli García. Saluditos a todos. Es la banana mexicana de aquí de Musquis. Ahí va. Súbete a la banana, Miguel. Yo te voy a ir. No hagas la banana mexicana de aquí de la impresión. Se ve. Baila. Ándale. 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 No vas a ser artistas. ¿Qué? ¿No vas a ser artista? Esa es la banana mexicana. La banana de muskis, Coahuila. Saluditos a todos. Mírenla, ahí está. Mi sobrina y mi hermana. Saluditos a todos. ¿Qué habla tu mamá, hijo? Saluditos a todos. Thank you, hello. Goodbye, desremos a Coahuila.